Aquí está, aquí está. Usted descansen. No, lo que quiera es esa quédrica. A ver, Mario, a ver, Mario, tú vas. No, qué vida. No, Mario. No, 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 no. No, 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 no. Agarra este y tíralo ahí a la lumbre. ¿Para qué? ¿Qué? Nomás tú, para que se quema. Vaya. Échalo ahí, chavo. No, 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 no. ¡Es veo un financiero para queburyá! Jeez! No, no, si hay alguien allí para cantar tal fearyota. ¡ retardesla! ¡ Ay, pero canto re feo! ¡ ¿Qué hacen? ¡Qué haces? ¡Es aquí para el pape… ¡Pero entre todos, en el grupo! ¡En coro, ¿verdad? En rímate. No, no, tú párate aquí no hay, Mario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.